7 o 8 de la noche, de lunes a viernes, desde Nueva York, sí, desde New York, el Pacha Oficial en YouTube, información, entretenimiento, todo lo que pasa en la Gran Manzana tienes que verlo, el Pacha Oficial en YouTube, artistas invitados, la problemática que vive de Gran Manzana el día a día, se ve en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa, en TV, Quisqueya, en todos los sistemas de cable, se ve en República Dominicana, Nexo TV, desde Santiago para todo el país, Vega TV, desde la Vega para toda la República Dominicana, mi visión en todos los sistemas de cable, mi visión para toda Quisqueya, la Bella, Centro, Sudamérica y el mundo, Tele Radio América, canal 12, canal 45, todo el país, ahora con más cobertura, Tele Radio América 2, canal 79, transmisión en vivo, por Coco TV, desde Santiago para toda República Dominicana en todos los sistemas de cable, al tanto TV, Colomé Televisión, TV Montaña, la imagen de Constanza, desde los estudios Visión Global TV en New York, El Vierre TV, es el show de mayor cobertura, Bebeto Televisión, Vierre Televisión, cobertura en toda la República Dominicana, transmisión por Hilando Firo, con cobertura en todas las redes sociales, y en todos los cables en República Dominicana, de Paster Digital, todas Romana y Huey, todo el Este, transmisión en vivo, por Visión Global TV, Cachicha.com, bajo la miradelalupa.com, e Instagram, no existe un show que tenga más cobertura que, el Pachá Oficial en YouTube, lunes a viernes, el 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 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 21, 20, 21, 20, 21, 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 21 Somos el Pachá Oficial, estamos en vivo con el alcalde de Nueva York, Mr. Eric Adams, thank you very much, gracias por venir al Pachá Oficial, por elegir a nuestros programas desde Visión Global TV, para hablarle a todos los dominicanos, estamos en vivo hoy es jueves a 3, 3 de septiembre del 2024, Eric Gutiérrez nos acompaña, Cártel de los Santos, todo el equipo vivo luego de la situación que se presentó por relación a sus acusaciones, hoy le habla a los latinos e hispanos de Nueva York a través de Visión Global TV, thank you very much, gracias Mr. Mayor de Messiaen, and the Dominican Republic, and Latina, thank you, gracias to the person who has the perfume, I wear it all the time, I'm so happy to see you, yes, 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 real pleasure, real pleasure señores, buenas noches el alcalde de Nueva York, Eric Adams, está en vivo en este jueves 3 de septiembre del 2024, nos estudios, Eric, por favor, Gutiérrez, gracias Mr. Mayor por elegir Visión Global, para hablarle a ese pueblo que lo ha respaldado tanto el pueblo dominicano, latino, hispano, gracias Mr. Mayor por estar presente en Visión Global TV, y en el pachado oficial, 32 canales de televisión, 74 plataformas digitales, esa es la segunda vez que el alcalde de Nueva York nos honra con su presencia El está muy contento de estar aquí con usted El está muy contento de estar aquí con usted Ok, he just made an introduction for you, he's saying you've been here before, this is your house, they're welcoming you here, they're excited to have you Thank you, and it is really great being here When we do the earlier shows, I tell you over and over again, I love coming up and being on your show Él está muy contento de estar aquí con ustedes, aprecia que lo hayan invitado a que ven y hable con todos ustedes y con el público también Es la primera vez, luego de lo acontecido Le hemos visto ya en la iglesia orando Hay un pueblo de Dios que se ha levantado hoy mismo reclamando haciendo protesta Que cuidado Que cuidado Si le entrega a la ciudad A extremistas Que este pueblo lo ama Y que lo que usted ha hecho por los inmigrantes Y como usted lo ha abrazado No lo ha hecho nadie No haciéndole preguntas complacientes Not giving you questions that are just generated Erick Gutierrez, the CEO of Vision Global TV Erick Gutierrez, the CEO of Global TV here Cuando se enteró que usted venía When he found out that you will be here tonight Él tiene que hablar He said you have to speak Él tiene que defenderse You have to defend yourself Porque su rostro Because your face Sus rostros Sus ojos Your face Your eyes Su accionar Your actions Por la historia Over the history No va a permitir que él no falle We will not allow for that to happen You have the floor Thank you so much Muchas gracias And all of us know hard times Hard times do not escape anyone Tiempos difíciles No se le escapan a nadie And throughout my time As an elected official Y durante mi tiempo Como una persona elegida a oficio I talk about my journey Yo hablo sobre mi destino And people would say It's impossible to believe Someone can be poised During those difficult times Y muchas personas dirán Que es imposible Que una persona pasando Lo que está pasando Puede estar así Erecto, hecho Y firme And now they're seeing firsthand Y ahora están viendo De primera mano What my dedication And focus is like Como mi dedicación Y mi enfoque En sí es Overcoming a learning disability To become mayor Teniendo una disabilidad Y pasando eso Y convirtiéndome en alcalde De la ciudad de Nueva York Overcoming The doctor said I was going to lose my sight Because of diabetes I overcame that Teniendo la diabetes Y los doctores diciendo Que yo no iba a poder Sobrepasar eso When I was a police officer Someone shot out My car windows And I overcame that Cuando era oficial De policía Alguien disparó Mi carro Y yo pude sobrepasar Eso también So my history And my life Is overcoming Crisis So mi historia Y mi vida Es sobrepasar Crisis So if I overcame All of those things And more Why wouldn't I Overcome this So si yo Pude sobrepasar Esas cosas Y más Como no Voy a poder Sobrepasar Lo que está pasando Ahora En estos momentos Las cosas De Dios The things of God Son locura Para el mundo Are crazy things For other people Puedan ser Que ellos no nos vayan A entender Muchos It could be that They won't be able To understand us Esto es el bien Contra el mal This is between The good and the evil Dios contra el diablo God against the devil Yes Well said Muy bien dicho And my faith Is stronger now Than it has ever been Mi fe está más fuerte ahora De lo que más ha sido And what I must do now Y lo que tengo que ahora hacer es I must be focused Tengo que estar enfocado My lawyers will handle The courtroom Mis abogados Se encargarán De lo que pasa en la corte I must handle My city Yo tengo que manejar Mi ciudad I have to build housing Tengo que establecer vivienda I have to make sure Our streets are safe Tengo que asegurarme Que nuestras calles Estén seguras I have to take care Of the older adults Tengo que asegurarme Que nuestros envejecientes Estén muy cuidados I have to revitalize Our economy Tengo que enfocarme Que en la ciudad progrese I am just like A parent Yo soy igual que un padre That may be going Through a medical crisis Que a lo mejor estoy Pasando por una crisis Médica But still must raise Their children Pero a la misma vez Tengo que Desempeñarme con mis hijos My mother has six children She raised alone Mi mamá tuvo seis hijos Seis niños Que tuvo que criar sola She could have easily Walked out Ella pudo fácilmente Haberse ido Y dejarnos solos And say I don't want this responsibility Y pudo haber dicho Yo no quiero tener Esa responsabilidad She stayed Because it was The right thing to do Se quedó Porque sabía Que eso era La forma correcta De hacer So people who tell me To step down I tell them I'm going to step up So las personas que dicen Que se tiene que Bajar de su puesto Él dice No Yo voy a subir A mi puesto Porque Dios es bueno Esa gente que dicen Que usted tiene que renunciar Those people that say That you need to resign Primero fue un asambleísta Yo lo hablé en la mega Radio station And the people they call Llamaban Y porque no renuncia a ella Comenzó una ola Pero ahora hay otra ola En contra Que usted se nos vaya De la ciudad Hasta que no se demuestre Lo contrario Until The opposite is shown Usted es inocente Usted tiene que pelear Su verdad La primera noche Luego de la acusación federal Yo dije aquí Que usted se paró Como un gallito Como un guerrero Estoy aquí Dando la cara Voy a defender mi verdad Y eso le dio confianza A ese Nueva York Lleno de sueños Por una mejor ciudad Que usted asumió Unos inmigrantes Que le dio comida Albergue Esos niños Hoy están en la escuela Es verdad que una ciudad Santuaria Pero usted hizo su parte Y hoy el gobernador De Texas Admitió Él dijo Él dijo que Por qué Que cuándo Que como Y yo le mandé Diez mil todos los días Y yo dije ah pero de verdad Es una ciudad santuaria Esta ciudad te ama Tú no estás solo En el nombre de Jesús De Nazaret De Mesías Most importantly Lo más importante aquí That you know Everyone knows My family is from Alabama Todo el mundo sabe Que mi familia Es de Alabama Pero yo soy dominicano Señores Buenas noches Para aquellos que nos ven En Visión Global TV Estamos en vivo El Pachá Oficial Que placer Y que usted Compartir contigo Gracias Pachá En nombre de Visión Global TV Y de toda la comunidad hispana Especialmente De la comunidad dominicana Queremos In the name Of the hispanic community And especially us here Agradecer Que esta es La segunda Entrevista Que usted nos concede A través A través del programa El Pachá Oficial Via this show From El Pachá Oficial Y nuestra pregunta Es la siguiente And our question Is the following En los años Que usted lleva Sirviendo a través De la policía In the years That you served As a police officer Luego como presidente En Brooklyn Then as a borough president Of Brooklyn Hoy como alcalde Por el estado de Nueva York And now as the mayor Of the city of New York ¿Cómo entiende usted Que ha sido El apoyo De la comunidad The support Of the community Hispana Especialmente De la comunidad Dominicana The hispanic community And the dominican Community specifically A quien usted Siempre Ha identificado By which you have Always identified with The Because the community Has always identified With me Porque la comunidad Siempre se ha Identificado Conmigo When I needed The Votes To get elected Cuando yo necesitaba Los votos Para ser elegido Many of those votes Came from the Bronx Muchos de esos votos Vinieron del Bronx And the Spanish And the Spanish Speaking community Really was the Difference Maker And I made a lot Of promises When I was campaigning And I lived up To those promises I was probably I'm probably In the Bronx And other parts Of the Spanish Speaking community More than any other Mayor in the history Of the city And I want to Continue to show That I'm a mayor That is going to Represent the entire City I'm not an English speaking Representative I represent Every language And every group In this city That's what I live by Y por eso Es lo que En lo que yo vivo Y represento Pero muchos Le critican Ese estilo Que usted está En todos los parties That you're In every party Restaurant Restaurant Desfile Parade Vienen del Pachá Al Bronx To the Bronx A la mega To the mega show Muy, muy tocable Muy humano Very human Muy humilde Very humble Y hay personas And there's many people Que quieren verlo más arriba That want to see you Higher up Como before Bloomberg Before De lejos Before Como Bloomberg Pataki Y you're different Y la gente critica eso And the people Criticize that Because you're different You're more humble You're more humane You're with the people Because I don't want to Be served I want to serve And I want to Serve the People Yo quiero Servir A la gente De Nueva York And Because People are not Used to Porque mucha gente No están acostumbrados A Humble Authentic Person En una persona Que es Humilde Y auténtica They believe You're supposed To be Elitist Ellos piensan Que uno tiene que ser Este De otra categoría Como elicista When I go To A Nightclub I go In the Kitchen And speak To The Cooks And The Bus Boys And Girls And The Waiters And I want To Be Around Everyday People That's Why I'm Here At Your Radio They Never Came Here Before Ellos Nunca Vinieron Aquí Antes No Nunca Nunca Vinieron Thank you Very Well El Alcalde De Nueva York Eric Adam Nos Prestigia Con Su Presencia Somos El Pachado Oficial Desde La Ciudad De Nueva York Estamos En El Pachado Oficial En Instagram El Pachado Oficial En Youtube Estamos En Vivo Son Las 7 15 De La Noche Hoy Es Jueves A 3 De Septiembre De 2024 La Gente Que Está En Instagram El Pachado Oficial En Instagram El Pachado Oficial En Youtube A Gracias A La Gente Que Nos ve En Visión Global TV TV Quiskey Estados Unidos Puerto Rico Canadá Europa La Gente Que Nos Ve Nexo TV Vega TV Teleradio América 2 Canal 79 Mia Visión Centro Suramérica Al Tanto TV Gracias a la gente Que nos ve en Coco TV Coco TV 32 canales De televisión 74 Plataforma Digital El público Puede Participar Gigante TV Que Que Bueno Poder Compartir Contigo Para Mi Es Un Placer Mr. Mayor Mi Pregunta Es Relacionada Nosotros Los Padres De La Ciudad New York So My Question Here For You Is Related To The Parents Here In New York City Two Weeks Ago There Was A Child That Died On The Train He Was Subway Surfing We Know That He Went To School But He Left School Early The Worry That Us Parents Have Is What Is The Security Measure So The Worry Is For Us Parents When We Leave Our Kids At The Door Of Schools And Then We Go To Work What Security Can The School Give Us That We Will Be Secure That Our Kids Are Left In School And It Broke My Heart To Lose This 11 Year Old Child I Have Only One Son And It's Unimaginable For Me To Lose Him And We Have An Obligation When A Child Is Dropped Off At School That Child Is Safe And So We Are Looking Into How He Got Out Of The School And Take All The Preventive Steps To Make Sure Something Like This Does Not Happen Again Y Estamos Investigando Para Tomar Muchos Pasos Preventivos Para Que Esto No Suceda Otra Vez Yo Se Mr. Al 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 Adam Like Otras Incompetencia Pero Ya Muy A Menudo Los Padres Sufriendo Muchos Dirán Pero Si Los Padres No Pueden Con Ellos El Al 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 Que Cargue Una Ciudad Encima No Es Que Se Han Hechos Aislados No Confundan Pero En la casa Que Comienza La Disciplina Dios Nos Da Libre Al 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 Ellos Tomaron Su Propia Decisión La Responsabilidad Nuestra Orientarlos Our Responsibility Is To Advise Them Y Todos No Se Lo Pueden Achacar And Not Everything Can Be Thrown Back To You And That The Cops Not The Blame All The Blame Can Be Thrown To You The Cops And The City We And Social Media Has Really Hurt Our Children By Promoting These Bad Behaviors Millions Of Children Watch These Videos And They Duplicate The Behaviors Y Quieren Imitar Estas Estas Cosas Como No Estamos En Vivo Desde La Ciudad De Nueva York Somos Visión Global TV El Alcalde De Nueva York Eric Adan Prestija Con Su Presencia Primera Entrevista Para Los Dominicanos Y El Mundo Luego De La Acusación Que Se Ha Presentado Es La Primera Vez En La Historia Lo Vemos Fortalecido Usted Un Hombre De Dios Por Menos Que Eso Hay Gente Que Va A Coger Una Soga Y Se Había Tirado Por Washington France Y Usted Lo Ha Asimilado Con Responsabilidad Lo Está Asumiendo Con Gallardía Eso Dice Mucho De Usted Así Mismo Usted Vino Aquí A Este Estudio Mucho Antes De Esa Acusación Y Hoy Está Aquí Dándole La Cara A 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 De Cerca Al Diligente Ve De Lejos Al Soberbio Ve De Lejos A La Persona Soberbia Y Se Glorifica En Los Débiles Fuiste Atacado Fuiste Golpeado Cristo Vino A Salvar La Humanidad Jesus Came To Save Humanity Y Lo Matamos And We Killed Him Profundo Profundo Bien A Raíz De Estas Acusaciones Por Parte Del Departamento De Justicia Y El FBI Detractores Enemigos De Las Personas De Trabajo De Bien Como Es El Caso De Nuestro Alcalde Eric Adams Han Solicitado Su Dimisión So There's Many People Who Are Calling Upon Your Resignation Aparte De Esto Ha Sentido El Apoyo Del Partido De Su Partido Político Have You Felt The Love Have You Felt The Support From Other Parties And From Other People And From Your Own Party The The Loudest Is Not Always The Majority Los Que Gritan Más Duros No Son Siempre La La Mayoridad De Las Personas Lo Que En Si Tienen Control And As I Move Around The City People Are Saying Eric Fight Don't Surrender And What Message Would I Be Sending To That Parent That's Going Through A Difficult Time To That Child That's Struggling In School To The Person Who's Going Through A Bad Medical Diagnosis We All Will Experience Hard Times And This Is When Your Faith Is Tested And You Have To Believe Not Only Yourself But You Have To Believe In God No No Tienes Tienes Creer En Ti Mismo Pero Tienes Que Tener Fe En Dios El Hecho Va Minor The 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 That We Are That You Are Minority We Are Minority And A Person Of Color I Different Let's Say The Truth We Are To Speak Honestly Now How do You Perceive That How do You See That Well We Are We Are Treated In Many Ways In This Country Based On The Circumstances We're Facing And It Doesn't Matter To Me I Have To Deliver For The City And That Is What I'm Going To Be Focused On And History Will Tell The True Story Of What's Taking Place Now If I Get Distracted I Won't Deliver For New York No Voy A Poder Estar Ahí Para Los New York Eso Mayor Adams Yes Nice To Meet You I Feel So Happy To Be Here With You And Before My Question I Just Want To Say Thank You As A New Yorker Thank You Thank You As An Immigrant And Thank You As A Woman Because Thanks Of You I'm Going To To The College Right Now It's About Housings And Homeless You Know It's A Present Problem That We Have So What Are Your Becoming Plans For Increase The Affordable Housings For Homeless For Single Moms Because It's Not A Secret The Rent Is Still A Problem Yes Yes You Are So Right We Have Built Nosotros Hemos Construido And Financed Y Financiado More Affordable Housing In Year One And Year Two In The History Of The City In Single Years We Move More People From Homeless Shelters Move More People Que No Tienen Hogar Que Viven En Shelters Into Permanent Housing In Vivienda Permanente In Each Single Year In The History Of The City And We Have Subsidized Housing Programs With Vouchers Don't Leave Me Subsidized Housing In The History Of The Program Now Here's The Problem We Don't Have Enough Housing The Inventory Is A Small Amount We Have To Build More We Have A 1.4 Percent Vacancy Rate So We Can Build More So Si Podemos Construir Más If The City Council Would Pass My Bill My Law Si El Consejal Pasara La Ley Que El Quiere Poner En Actu Ahora It's Called City Of Yes Si Y Se Llama La Ciudad Del Si This Way We Can Build More Housing Throughout The Entire City So Everyone Can Have A Place To Stay Thank You So Much I Would Love For You To Live On My Blog Somos El Pachado Oficial Es Su Primera Entrevista Eric Gutiérrez Luego De La Acusación Que Es La Primera Vez En Historia Que Se Le Presenta A Un Alcalde Nueva York Erick Bien Interesante Mr. X Picapollo Es degustando The Food X Picapollo Es El 35 Year The Chicken Number One Is Good The Chicken I Picapollo Está presente Con el Alcalde De Nueva York Erick Adam Gracias A Todos Nuestros Patrocinadores Es Importante Vestacar Que Estamos En Vivo Desde Visión Global TV En La Ciudad De Nueva York En Vivo 32 Canales De Televisión 74 Plataformas Digitales El Pachado Oficial Desde La Gran Manzana Estamos En Instagram El Gracias A La Gente En Massachusetts Gracias A La Gente Que Nos Ve En Altando TV En Coco TV En La Chispa TV Teme Montaña Daja TV Hilando Fino Nexo TV En Mía Visión Fiebre TV Gracias Nueva York El Instagram Prendido El Instagram Y YouTube Claro Que Si Por Aquí Está La Gente Tratando De Comunicarse Con Las Inquietudes De La Ciudad Y También Apoyando Al Alcarde Que Mucho También Nos Ha Servido Saludos Desde San Pedro De Macorís Pachá Que Palo Con Alcarde Today Pachá Te La Estás Comiendo Felicidades La Primera Entrevista Con El Alcarde Aplauso El Pachá Oficial En Instagram Luis Peralta Es Inocente Saludos Para Todos Que Pelé Que Le De Para Alante Que No Se Detenga Pachá Gracias Por Apoyarlo El Pachá No Hace Falta En Color Visión El Mejor Es Inocente The People It's Good I'm Living To The Master Only I Want To Let You Know I Love You I Love You No Matter What Okay My Heart Is Accept You Yeah I Know You Fight Because You The Good Man The People Gotta Know He's Beautiful 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 Pesos Que Bueno La gente puede llamar Estamos en vivo 718-484-0640 731 De la noche Este programa Pasa la historia El alcalde de Nueva York Eric Adam En Visión Global TV En el Pachá Oficial Mostrando A su dominicanidad Que lo ha apoyado tanto No hay un desfile Del Bronx De Manhattan De Queens Donde quiera el alcalde presente Dando la cara En Plaza Quiqueya Diferentes actividades Y Dani Rodríguez Con actividades De Feria Bonita Y Dani Thank you Estamos aquí Como latinos Nunca ante la historia Un alcalde Se había acercado tanto A los dominicanos Y eso tiene mucho valor Para nosotros Thank you Gracias de corazón El Banco de Reservas El Banco de Todos Los Dominicanos Banco de Reservas Un aporte al soporte De esta patria Gracias Banco de Reservas Presente por apoyarnos Gracias Banco de Reservas En la ciudad de Nueva York Gracias de corazón Al Banco de Reservas El Banco de Todos Los Dominicanos T-Mobile con programas De primera T-Mobile con grandes facilidades T-Mobile T-Mobile presente T-Mobile de tú a tú En el pachado oficial Desde la ciudad de Nueva York T-Mobile Gracias al doctor Collado Que es el mayimbe De los implantes Cuando hablamos de dientes Doctor Collado 190 y adubo En el corazón De light de Manhattan Un doctor consagrado Con más de tres décadas Doctor Collado El mayimbe De los implantes Presente Doctor Collado La farmacia Tiene un nombre Y se llama Farmacia La Fe Juan de Dios Hidalgo Con trabajo eficiente De primera Farmacia La Fe 180 San Nicolás En el mismo corazón De light de Manhattan La farmacia Tiene un nombre Farmacia La Fe Juan de Dios Vamos a recibir Juan de Dios Juan de Dios Hidalgo Con un apoyo sorprendente De primera Farmacia Farmacia La Fe Teodoro Reyes Llega este domingo Al teatro Y un alepalas Teodoro Reyes Junto a Gillo Zarante Fefita La Grande Y como si esto fuera poco Sergio Vargas Este domingo Boletos a la venta Boletos Express Ticketmaster.com Águilas y Bañas Tigres de Licei Llegan de la mano De una cartelera artística Fuera de serie Viernes 8 Sábado 9 Yankee Stadium Domingo 10 Domingo 10 En el Estadio de los Mes De Nueva York La Revancha Los Titanes Águilas y Licei Llegan a Nueva York Y una cartelera artística Fuera de serie Boletos a la venta Ya De ahora en adelante ¿Qué viene? Recientemente Usted dijo Que se filtraron Informaciones Que no deben Saler a la luz Con lógica Se está Una investigación No tiene sentido Usted va a demandar ¿Qué espere El pueblo de Nueva York A partir de este momento Del alcalde Eric Ard ¿Qué esperaría De usted As the mayor Of Nueva York City? I think that If I love to use Simple examples Ejemplos simple If You had a flood In your house Si Tu tenias Tu casa Llena de agua You get the plumber To fix it Tu Contratas Alguien A que venga A arreglar Eso If you had a hole In your roof Si Tienes Tu techo Con Un fallo Con Un roto You get a roofer To fix it Usted consigue Una persona Que arregle Su roo O su techo You can't stop His job Tiene la confianza You have the confidence Yes Tiene la seguridad Do you have the security Yes Que no hay quien Que no hay quien Te detenga No hay forma humana De hombre Porque maldito el hombre Que quiere en el hombre Te avasamos en lo espiritual Porque no es contra carne y sangre Carne y sangre Sino contra potestades As opposed to Protestades You're not going against men You're going against Yes Yes And no weapon Formed against you Y ningún Ningún Ninguna arma Estará contra mí Will prosper Va a prosperar Amen Yes Ninguna arma Contra mí Va a prosperar La bella y talentosa Dama de Hierro Señores Que programazo El alcalde de Nueva York Eric Adam En vivo En Visión Global TV El pachado oficial En vivo desde Nueva York El teléfono prendido El Instagram El pachado oficial Prendido El pachado oficial En Youtube Dama de Hierro ¿Cómo estás señor alcalde? Un placer otra vez inmenso De compartir y ser la voz A través del pueblo David Martínez De este lado Una breve Más que pregunta Es una observación ¿Cómo se estaría preparando La administración How is the administration Preparing itself Sobre la inminente huelga Que se estará dando En los puertos En la costa este Over the imminent Huelga Strike That's happening In the ports Yeah They strike We talking about The strikes The strikes That's happening In the ports It's very significant Es muy significativo Many people Don't realize Mucha gente No reconoce No realiza Much of the supplies We get in every day Muchos de las cosas Que vienen todos los días Come through these ports Si vienen por estos puestos Our food Nuestras comida Our clothing Nuestra ropa Our supplies Nuestras herramientas If those ports Close down Si esos puestos Se cierran It is going to Be a major problem Va a ser un problema Muy grande For all the supplies We're used to Para todas las herramientas Que nosotros estamos Acostumbrados a tener So if the ports Are important So si los puestos Están Los puertos Puertos Import 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 Then the people Who work at the ports Are important Import 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 So we should Pay them The salaries That they deserve So deberemos De pagarle Salario A esas personas Que trabajan En los puestos Lo que se merecen I settled 97% Of my Workers Contract Yo me asegure Que el contrato De nuestros Trabajadores Un 97% Fuese Contratado Fuese Hecho Because I said To them You are Important Porque yo les Dije a ellos Ustedes son Importantes So I need To pay You To show How important You are Para demostrar Lo importante Que ustedes Son And that is What we need To do For those Workers Y eso es lo que Tenemos que hacer Para esos Trabajadores Gracias A la alcalde De Nueva York Eric Ustedes Rebendiciones Raúl González El mismo Estrella Raúlito Un aplauso fuerte Para Raúl González Que este domingo Tiene una gran actividad Aquí en Nueva York Raúlito Me amo Me amo Me amo Me amo Me amo Me amo Erick Perdón Como está Bien Mr. Mayor Come here Raúl González Very very important The celebrity superstar The morning show Every day The Univision The number one Venezuela The world Del mundo Raúl Tus palabras Thank you Mr. Mayor Nice to see you again We met when you You went to Times Square With us And you gave us Despierta América Day that day So nice to see you Were dancing Merengue Oh He was during Times Square Dancing I remember that Y a toda la gente Gracias por el cariño La invitación Al equipo Gracias por el cariño Por también la oportunidad De estar aquí esta noche Este domingo Raúl Todo Nueva York Estará presente Tu gran obra de teatro Junto a Clarisa Molina Y mucho más Mr. Mayor Thank you very much Gracias al alcalde De Nueva York Por darnos la oportunidad De hablarle Al pueblo latinoamericano Con relación Luego de De la situación Que se está dando Es la primera vez Sanistobia Raúl Que hay una acusación Con el alcalde actual Ha salido con valentía A dar la cara Le ha hablado a su pueblo Y hay que esperar Sobre la investigación Thank you very much Mr. Mayor I love you My daughter My auntie Raúl Que bueno tenerte con nosotros Raúl la invitación Y la compra de los boletos Ahí le hacemos entrega formal La entrega formal La gigante TV Al alcalde de Nueva York Erick Gutiérrez De este gran perfume Que lleva por nombre Game of Space Game of Space El juego de espadas Game of Space Raúl Pero tú te has encendido Con ese inglés Ahí está Chabela Mandando su obsequio Al alcalde de Nueva York Erick Adams Un perfume delicioso Y exquisito Game of Space El juego de espadas Thank you very much Mr. Mayor I love you Thank you Gracias I love you My daddy We have another one here Oh Oh Díganle de Raúl No se lo lleven todos Katia De Raúl Ma te vale Raúl este domingo Estamos todos juntos En esta gran obra De teatro Talk talk Así es Perdón Mr. Mayor Mr. Mayor El alcalde de Nueva York Se me da para la historia Sí Mr. Mayor Thank you Mr. Mayor For coming For sharing Raúl González Gracias por estar presente Bendiciones hermano Gracias Gracias por la oportunidad Nada Pacha Yo sé que nos han estado apoyando Sé que es una situación Especial Está el alcalde aquí Pero nada Estamos trabajando Porque ya este domingo Finalmente Llegamos a Talk Talk A la presentación De la obra Este domingo Se dio octubre A las 4 de la tarde Así que están todos Cordialmente invitados Al simple space Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Que nos han dado Las ventas de las boletas Raúl La gente quiere estar ahí Este domingo A las 4 de la tarde Hay una gran expectativa Nueva York El sitio es muy limitado Tú sabes que hay un compromiso Con tu Nueva York Tu Doña Mecho Que tiene que estar ahí Lo que se va a vivir Será histórico Raúl La gente te está esperando Gracias lo que sí Mira estamos en el Symphony Space Theatre Que está ahí en Broadway La 95 Symphony Space Symphony Space Para comprar los boletos Que bueno Raúl Bienvenido a tu casa Muchas gracias Muchas gracias Un placer y un orgullo Estar aquí Ya me di cuenta Toda la plataforma Todo lo que se pasa aquí Está encendido Raúl Este domingo Teboros Reyes Está celebrando 35 años de vida artística Viene con Gillo Zarante Sergio Vargas Fefita La Grande Este domingo Teatro Y una repara Pero en la noche Oye lo que hay Las claves Raúlito Nos vamos al mediodía Para el parqueíto Tres de la tarde Y ya a las 4 Nuestra obra Talk Talk Terminamos a las 6 Arrancamos volados Y un aire pala Para ver a Sergio Fefita Teodoro Reyes Y Gillo Zarante Compra tus boletos En Boletos Express Raúl La gente quiere estar ahí Clarisa El equipo Ayer tuvimos Rosanna García La logística La preparación Los ensayos Como va la emoción Para este domingo Raúl González Es un sueño hecho realidad Venir a Nueva York A la Meca del Teatro Hacer teatro En Española Y en Broadway La 95 Así que nada Estamos felices Juntos nuestros productores Y director Manuel Así que nada Estamos felices De verdad Es una bendición Poder estar aquí Tenemos grandes expectativas Obviamente Realmente Esperamos Grandes expectativas Sobre más Una persona Como tú Gracias Que nos brinda Cada día en la mañana Esa sonrisa Esa energía Esa energía Que la gente necesita A veces inyección Para el día ¿En qué? Raúl va a tener que dar la clave Porque ahora Yo tenía unos 5 años Que no lo veía Estás jovencito Y ahora yo estoy viendo Más bonito Más jovencito Más jovencito Tú vas a tener que darme Las claves Porque fue con maldad Que vino No, dije Le voy a echar una vaina A el pachapa Que joda Tú verás No, yo no vine con maldad Yo no vine con maldad Yo vine con Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Nueva York es mía El área triestatal es mía Me rindo a los pies Del área triestatal Perdóname Dame a diario Que me emocioné Porque yo quiero mucho a Raúl Y soy un admirador De Raúl González Es un ejemplo De superación De trabajo De dedicación De entrega Y tú eres un ejemplo De que cuando se quiere Se puede vender pizza Un venezolano Inmigrante Igual que todos nosotros Que viene aquí Con un sueño americano Y que has logrado Llevar ese ejemplo A muchísimos hogares Gracias ¿Qué consejo Tú le das a todos esos Que quieren seguir tus pasos? ¿Cuál es la disciplina Para llegar? Mira, la disciplina aquí Donde sea un día a la vez Yo siempre digo El pasado es historia Uno no se puede ir para atrás Sino para recordar Los momentos De dónde viene Para agarrar la fuerza El futuro es un misterio Uno no sabe Qué va a pasar Uno propone Y Dios dispone Lo que tenemos perdón Disculpa Lo que tenemos es el ahora El presente Lo que estamos aquí No sabemos qué va No sabemos qué va a pasar En el futuro El futuro es incierto Lo que hay es aquí Así que hay que despertarse Todos los días A salir a trabajar Con ganas Con templanza Que eso es lo más importante Luego de esta primera función Existe la posibilidad De una segunda Bueno, si va gente Obviamente Obvio que se va a llenar Eso esperamos Oye, quedan pocos boletos Ojalá de verdad Que podamos decir Estamos soldados Gracias En pantalla Raúl ¿Cómo adquirir los boletos? El teléfono está en pantalla Este domingo es el gran día Este domingo es seis Señor, ahí es jueves Mañana es viernes Clarisa Molina Ana Rosana Hay un equipo bonito Grandes profesionales Esta obra que por cierto Le hallo muy bien Por otras áreas Raúlito Significa que lo que va a pasar Es que Nueva York Este domingo Será histórico Hay un momento de fotografía De compartir con la gente Al final vamos a estar Compartiendo con nuestra gente Que siempre lo hacemos Obviamente Para agradecer el cariño Y el apoyo Pero terminamos la obra Y ahí vamos a estar Fuera compartiendo con la gente Para tomarnos fotos Firmar autógrafos Lo que quieran Lleven regalos Lleven 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 Bangú Moril soñando La bella Greta Tu paisana de Venezuela Que darte un abrazo Que es una miradora tuya Raúl Estoy enchupado Sí No estoy enchupado Como los de gobierno Enchupado con esto Enchupado con esto Viste Pacha Que los venezolanos Somos buenos Sí Pero Pacha No puede dudar De que los venezolanos Somos buenos Porque los venezolanos No lo queremos Lo amas Eso es Yo cumplí con la cuota Tengo seis Trabando conmigo Seis tengo En Pega Tiana Con el Pacha Yo cumplí con la cuota Oye eso se hizo viral Que se le da las gracias A Maduro Por los matrimonios felices Por los matrimonios felices De las venezolanas Eso lo dijo todo el mundo Raúl Algo Nada más que soy fanática tuya Es un honor Tenerte aquí conmigo Gracias mi amor Muchas gracias Siempre te he seguido Todos estos años Tan bella Doña Meche Gracias mi amor Yo quiero oír un poquito Doña Meche Si tú no trajiste El traje para comprarlo Por ahí Por un pulguero No Raúl Yo se lo Señores Yo se lo Se lo dije Mira Doña Meche Estaba gorda Doña Meche Estaba muy gorda Estaba obeso Da un poquito de esa doña Meche Director de la obra Y es mi socio Productor ejecutivo Es el jefe Manuel gracias Gracias por traernos Esa obra tan bonita Y saliendo un poco De la de Tomahattam Y de Ibrón Con esa maldita juca Y un Que nos tiene harto A este Nueva York Y esa marihuana Nos tiene locos A todo Manuel Gracias por traer Un respiro A Nueva York Este domingo ¿Verdad? No aguantamos Raúl Esto es para hombre Te está matando A esta ciudad Bendiciones Qué bueno tenerte Bueno gracias Gracias por estar aquí Bueno el domingo 6 de octubre Vamos a celebrar La hispanidad Con un elenco multicultural Colombianos Venezolanos Dominicanos Cubanos Boricua Así que tienen que ir a ver Una tremenda fusión Más todos los trastornos Que traen todos Esos cantonales Dios mío Y tú los pudiste juntar todos Ah Se pudieron Se pudieron juntar Los trastornos No a ellos Claro totalmente Bueno Es que nosotros somos Unos trastornados Totalmente Bueno ya yo he estado Viendo aquí también Que aquí hay varios trastornos Sí muchas gracias Manuel los boletos Cómo adquirirlos Cómo comprar los boletos Manuel Bueno nada SymphonySpace.org Ahí ya saben En la 95 y Broadway Tienen que ir a ver Ese espectáculo Que es súper divertido Saluda Buen día Buen día Buen día Buen día Juan Super Juan El flyer Cómo adquirir los boletos Acuérdate Que nosotros adquirirlo Porque quiero decir Y los tacitas No sabemos meter En el computador Entonces decimos Mira Aquí viene un muchacho Desde Espectamérica Y yo quiero llevar A la doña Compro dos tickets Pero los muchachitos Entran Cómo es la vaina Para comprar los boletos SymphonySpace.org SymphonySpace.org Y si no saben el flyer Pueden comprarlo Allá en puertas Ah en el teatro Sí Directamente Ya saben Ahí está a las 4 de la tarde Matinee No tienen excusa Tienen que ir a ver Toc Toc Además para que se repita O sea Se van a morir Un número de teléfono ¿Qué significa ese nombre Toc Toc Perdón Trastornos Obsesivos Compulsivos Los americanos De muy teléfono Número de teléfono Para información Combre los boletos La misma boletería Usted puede llegar allá Han ampliado Nuevas secciones Porque está full No deje esto Para última hora Este domingo Ta 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 Ahí van a disfrutarlo Está muy 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 chévere Bueno Espero que puedan verla Espero que puedan ir Y disfrutar de este espectáculo Es hilarante Realmente Se van a divertir No O sea Es hora y media De pura carcajada Y también de reflexión Pues en estos tiempos En que tenemos que estar Muy pendientes De la salud mental Es una Una gran oportunidad Suéltame la promo 212 864 5400 212 864 5400 212 864 5400 Teléfono en pantalla SuperJuan 212 212 No me lo lleves 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 212 864 5400 212 864 5400 Aquí hay gente Que lo están sacando Los apartamentos Tienen que pagar No aguantas De retener un número Muchachos Vamos a ver los problemas Acá aquí Aquí hay una impotencia sexual Que el hombre le pasa tres meses A la mujer ni la ve Tú has visto Con un problema económico Oye Pachá Que a ti te dijeron Pórtate bien Cuando estás con Raúl Ese muchacho No me lo trataste bien Me parece que ¡Federick Caballero Luchy Me llamó 212 864 6400 SuperJuan 5400 Anoten el teléfono en pantalla La promo Suelta la SuperJuan La promo Este domingo Raúl González llega a Nueva York Poncha SuperJuan El mejor El mejor Ajá Juan Así te quiere encontrar Ajá Juan Así te quiere encontrar Tenerte con nosotros Manuel De verdad que Hay un cariño especial Hay un respeto Y los dominicanos Te esperamos Y el domingo A disfrutar de esta gran obra Así es Que por favor Venga todo el mundo Y voy a pedir un favor Yo no sé hasta cuándo Voy a estar en Univisión Pero me vengo para acá después Mira Oye Oye Yo arranco la mañana aquí Qué bueno La Depierta Global Depierta Global Ahí está el nombre Sí Paneles Solares Lo anuncié Paneles Solares Te pagamos Para que tengan paneles Solares Llama ahora al teléfono Que aparece en pantalla Te pagamos mil dólares Dos mil dólares Tres mil dólares Siempre y cuando califique Llama ahora Al 862 295 2535 Si nos refiere una persona Te pagamos mil dólares Si nos refiere dos Te pagamos dos mil Si nos refiere tres Te pagamos tres mil Paneles Solares Robin Hood Solar Group Isla de oro Es el ron Que todos prefieren El blanco El dorado Isla de oro Tiene una hierba aromática Te he escuchado decir La mamá Juan En República Dominicana Algunas raíces Bueno Que le han metido un gancho A esa vaina De ese ron Entonces te pone así A caminar así ¿Cómo? Enclinado La casa así Porque tiene una hierba aromática Que activa el líbido El líbido se reproduce En la sangre Y cuando tú llegas a la casa Tú le vas a poner la punteca En la cama Y le dices Toma mami Toma Toma Isla de oro Raúl Isla de oro Y se encuentra También en el programa De nosotros En Europa Por allá Por Barcelona Después va a un de la suegra Y se encuentra Con el programa De nosotros No, no, no Yo tengo que ver Ese maldito loco Yo me voy a anunciar Con ese tipo Pronto en manos Desde Europa Dinero al instante Pronto en manos El tercer día Es totalmente gratis Seguridad Confianza Desde Europa Para el mundo Pronto en manos Te facilitamos El pasaje aéreo Pronto Pronto en manos Dinero al instante Con seguridad Desde Europa Carnaval Es un restaurante Carnaval Es un ambiente efectivo Carnaval Buenas comidas Carnaval Reproducimos los lechones De República Dominicana Los diablos Conjuelos de la vega Carnaval Un ambiente de primera En Europa Tenemos un sitio de Europa Porque nos vemos allá Este YouTube Estos canales Estos cables Estos Fallos TV Nos ha ayudado bastante Raúl ¿Cuántos años ya Quiere venir de verdad Trabaja con nosotros De memoria ¿Cuántos años Porque ha entrado Ha salido Ha estado en diferentes etapas Al final Son 22 años Dios Tuve 13 años primero Luego me fui a Telemundo De la competencia Y regresé Pero ya serían 22 años 22 años parándome A las 3.50 de la mañana Esa combinación Esa química Esa conexión Fernando Me da mucha pena Esa combinación Fernando Arau Raúl Esa etapa tan bonita A Raúl Sí Efectivamente Yo pienso que He aprendido A valorar Y a querer Cada una de las etapas Porque uno No puede decir Esta fue la mejor Esta fue Esta no ha sido tan buena Creo que cada etapa Ha tenido lo suyo El hecho de que Carla por ejemplo Carla Martínez Y este servidor Nos hayamos mantenido Durante tanto tiempo Hemos sido testigos De todas Pero también Hemos formado Parte de la evolución Ese primer despierta Al despierta de hoy en día No tiene nada que ver Obviamente Pero porque Todo ha evolucionado La televisión La parte visual Ha evolucionado Pero sin duda alguna Sigue manteniendo Esa esencia De ese gran despertar Mañanero Con la intención De divertir De entretener De informar A la comunidad hispana De este país Que como ustedes dicen Se levanta Todos los días A buscar trabajo A ver como salir adelante Y de eso se trata Sería bueno repetir El nombre Y la fecha La hora Del evento Del próximo domingo Este domingo Es el día Este domingo 6 de octubre 6 de octubre A las 4 de la tarde La comedia Más aplaudida De todos los tiempos Oye pero aquí Hay más cámaras No, no Se te sigue esta cámara Aquí ya hay cámaras Domingo 6 de octubre A las 4 de la tarde En el Symphony Space Theatre Ahí en Broadway En la 95 Se llama Toc Toc Trastornos Obsesivos Compulsivos Y pueden comprar Sus boletos Ahí en el Symphony Space Una de las comedias Más aplaudidas De todos los tiempos Tengo gente Pachá Tengo gente Que ha salido En esa parte De verdad Que salimos a compartir La gente Siempre cuento Esta anécdota Que es real Me estoy despidiendo Y veo una señora Detrás de una columna Así Ven, ven, ven Ven, ven, ven Yo ¿Qué pasa? Me acerco Sí, hola ¿Cómo está? Y me dice Mira Orinada Se había orinado En la obra Dice que no ha aguantado La risa Porque además Yo hago un personaje Pachá Que lo que hace decir Es vulgaridades La gente nunca me ha visto Sí, porque el personaje Sufre del síndrome Yo no me la voy a perder Raúl Raúl, ese no eres tú Exactamente Para que tú veas El personaje Sufre del síndrome De Tourette Que es ese síndrome Ese trastorno obsesivo Que la persona No puede parar de hacer Ni gestos obscenos Ni soltar insultos Y barbaridades por la boca Entonces la gente Se queda como Ah, pero este no es el que yo veo En la tele de hace tantos años Vamos a ver que dice el Instagram El Pachá Oficial en Instagram El Pachá Oficial en YouTube Que está prendido Que es lo que se mueve El Super Juan El Instagram Y el YouTube Saludando a Raúl González Que está en vivo Despierta América Ese mismo Raúlito Que nos levanta Con esa energía tan positiva Luisa Peralta El mejor Elianda Miranda Felicidades Anelía Barreras Corporal Hermano Pachá Un palo Haciendo historia en la televisión Raúl González Y el alcalde Ahora bajamos duro Hoy Raúl No, yo debiera despedirme Hasta diciembre El alcalde de Nueva York Y Raúl González Aquí ¡Ema! Nueva York es tuyo Atención vacilón de la mañana Mañana ni paso por ahí Ni yo callado Quieren que renovar el contrato La producción nos apunta Que el Pachá debe despedir Yo quiero agregar lo siguiente Antes de ir Puedo Visión Global TV Asume Este gran reto De esta comedia O sea A partir de ahora Esa promoción Como canal Como estructura Eso Lo asumimos Y a partir de hoy Que esa promo Salga en cada bloco De comercial Es de esa gente afuera Es de esa petición Un aire palas Hablo el jefe Y añadirle dos figuritas Más de nuevo Hablo el jefe De palas para matar Sí porque hay que La gente afuera Domingo Pues una señora obra Raúl Clariza Morini Y además el mensaje Y la diversión Y salirse de la rutina Ampliar Señores Muchas veces Lo convertimos en mecánico Yo decía Antes de ayer Que yo mismo Me estaba revisando Yo estoy haciendo Todo el día lo mismo Me tiro de la cama De este lado Voy al baño Dejo el vehículo Camino por el mismo lugar Voy al mismo Siento a comprar el café Y dije no no A partir de hoy Me voy a virar De aquel lado El carro lo dejé De otra forma Me fui de la otra esquina Mové Caminé Todos los días El cerebro se nutre Es de información Si tú te encuentras David Ortiz Esta mañana Le va a decir Una de la mañana ¿De qué tú crees Que yo hable con David Ortiz Raúl? Pura pelota Cuando tú te encuentras ¿De qué tú hablas? Ay de fe Mira de Vamos David Ortiz Que queremos Bendiciones malos El domingo estamos juntos Míralo ahí David Ortiz Que estuvo con nosotros Por cierto Hay una gran actividad En Nueva York Las ailes y bañas Tigres de Licey Viernes 8 Sábado 9 En el Yankee Stadium El domingo 10 En el Estadio de los Mes De Nueva York Una gran cantería artística A Toño Rosario Fernando Villalona O Asombrasoban El prodigio Lo que se va a vivir Será histórico Gracias a 1-888-accidente.com Te lastimaron Te golpearon Tienen que pagar Millones y millones De dólares Pueden ser Toititos tuyos Siempre y cuando Nuestros abogados Le demuestran a juez Que ese tipo Estaba endrogado O esa mujer Maquillándose Y no respetó Las señales de tránsito 1-888-accidente.com 1-888-222-4336 Este domingo ¿Qué es lo que hay Nuestra Clarisa Que viene también Un elenco A compartir Con todos nosotros Queremos ¡Carlito! 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 ¡Carlito te queremos! Los queremos Queremos más Más días Abrir más días Estamos con el apoyo De ustedes Imagínense El elenco Esto es sencillo Lo esperamos Lo esperamos Cabemos Cabemos Reventamos el domingo Y después Yo no eres palo Una vaina grande Yo busco el empresario J.Penny Y nos asociamos Así va a ser Choc stoc Choc stoc Choc stoc Choc stoc Choc stoc Choc stoc Chau Gracias Los esperamos ¿Quién fue Que se llevó el robo? Yari dijo Que fue Pacha Yari dijo Que fue Pacha Miguel me dijo Que fue Pacha Carmen dijo Que fue Pacha Y taporero Que fue Pacha A ver Que fue Pacha A ver Que fue Pacha Dic Rose Que fue Pacha Dic Cosmo dijo Que fue Pacha Pepe Malo, que fue el Pachá Y el sueño, que fue el Pachá El Pachá Oficial en YouTube, tienes que verlo 7 o 8 de la noche, de lunes a viernes Desde Nueva York, sí, desde New York El Pachá Oficial en YouTube Información, entretenimiento Todo lo que pasa en la Gran Manzana, tienes que verlo El Pachá Oficial en YouTube Artistas invitados La problemática que vive de Gran Manzana el día a día Se ve en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Europa En TV, Quisqueya, en todos los sistemas de cable Se ve en República Dominicana Nexo TV, desde Santiago para todo el país Vega TV, desde La Vega para toda la República Dominicana Mía Visión en todos los sistemas de cable Mía Visión para toda Quisqueya, La Bella Centro, Suramérica y el mundo Tele Radio América Canal 12, Canal 45, todo el país Ahora con más cobertura Tele Radio América 2, Canal 79 Transmisión en vivo Por Coco TV, desde Santiago para toda República Dominicana En todos los sistemas de cable Al tanto TV Al tanto TV Colomé Televisión TV Montaña, La Imagen de Constanza Desde los estudios Visión Global TV en New York Y RTV Es el show de mayor cobertura VVT Televisión RTV, cobertura en toda la República Dominicana Transmisión por hilando fino Con cobertura en todas las redes sociales Y en todos los cables en República Dominicana Máster Digital, toda romana y hueco Todo el este Transmisión en vivo por Visión Global TV Cachicha.com Bajo la miradela lupa Punto con Instagram No existe un show que tenga más cobertura que El Pachao Oficial en YouTube Lunes a viernes de 7 a 8 Buenas noches Es el Pachao Oficial en YouTube Tienes que verlo Desde New York